Un nuevo servicio de acompañamiento para los enfermos de cáncer y sus familias. Café, prensa o un rato de conversación que buscan mejorar y humanizar la estancia en la sala de espera y en el hospital de día. Lo ha presentado la Asociación Española contra el Cáncer en el Día Mundial de Lucha contra una Enfermedad que el año pasado registró en Segovia 1.045 nuevos casos y que en España dieron un coste superior a los 19.000 euros. Es el problema sanitario, social y económico más importante de nuestro país. Las familias asumen el 45% del coste total del cáncer, la mayor parte durante el primer año. ¿Qué tal? Buenas tardes y hoy volvemos a hablar de transporte. Ciudadanos lleva a las cortes las demandas de los usuarios. El grupo parlamentario va a instar al gobierno a que mantenga la línea de AVE-Segovia-Madrid, así como a que elimine los peajes en las autopistas regionales. El paro aumentó en enero en Segovia por encima de la media nacional y regional. El primer mes del año concluyó con 252 parados más, la mayoría en el sector servicios. En total en la provincia hay 6.972 parados. Este fin de semana se celebra la novena edición del concurso de tapas del judión. Trece restaurantes, doce en la granja y uno en Balsain ofrecerán del viernes al domingo platos en pequeño formato con este ingrediente como protagonista por tan solo dos euros. Será el público el que vote las mejores. Y en la Casa Joven se puede ver la exposición Error 404, una colección de acuarelas realizadas a base de grafito, tinta china y lápices de colores. Ha sido creada por la ilustradora segoviana Mentira del Oro, el nombre artístico de Esther Cuesta. Los socios de la segoviana pueden comprar entradas a un euro para el partido de mañana ante el Zamora. Se lo contamos en los deportes. Continúa la promoción por la cual pueden comprar las entradas que quieran al precio de un euro. El objetivo es que la albuera presente una gran entrada y conseguir derrotar al indicto Zamora. La triatleta cuellarana Marina Muñoz ha logrado este fin de semana el pase al europeo de Duardón que se celebrará en marzo en Punta Umbría. Muñoz fue séptima en la prueba disputada en Oviedo. El 4 de febrero es el día elegido por la Organización Mundial de la Salud para concienciar sobre la lucha contra el cáncer y la importancia de la prevención. La Asociación Española contra el Cáncer ha estrenado hoy un nuevo servicio en el Hospital de Segovia. Allí está Victoria Dominguez. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuáles son los datos de esta enfermedad en nuestra provincia? Buenas tardes. Según el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, el año pasado se registraron en Segovia 1.045 casos nuevos. Los más comunes son los de mama, próstata y colon. En total se calcula que en Segovia hay entre 5.000 y 6.000 personas afectadas por el cáncer. Hoy, 4 de febrero, la Asociación Española contra el Cáncer ha presentado un nuevo servicio que quiere ofrecer en la planta de oncología. Un carrito para servir cafés o un rato de conversación a las personas que siguen tratamiento en el hospital de día o también a los familiares que les acompañan. Y en este día también quieren hacer hincapié en la importante carga que sobrellevan las familias. Del coste total de la enfermedad recae sobre las familias, calcula la Asociación, el 45%. Tanto económica como social, pero también psicológica. Y creo que hacer un poquito más agradable todas esas horas que pasan acompañando o esperando, creo que es una parte importante de nuestra labor. 330 segovianos reciben tratamiento de radioterapia en otras provincias como Salamanca, Valladolid o Madrid. La unidad de radioterapia ha sido una promesa desde el año 2007 y pese al compromiso aún no se ha materializado. La anhela de radioterapia de Segovia ha sido una demanda histórica y el eterno compromiso en firme del gobierno regional que no ha dado cumplimiento. Nos proponemos, cumpliremos esta propuesta, implantar aceleradores lineales para el tratamiento de radioterapia de enfermedades cancerosas en todas las provincias de Castilla y León. Casi una década después, en 2016, la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia entregaba más de 58.000 firmas para pedir la unidad de radioterapia. Un volumen elevado de firmas que han caído en agua de borrajas, pese a los compromisos autonómicos y las peticiones de partidos y colectivos. El último compromiso el pasado martes en Ávila del presidente Alfonso Fernández Mañoco. No daba plazos, pero sí daba su palabra para instalarla en esta provincia y en el resto. Decir que queremos agilizarlo lo antes posible, pero ahí siempre con la salvaguarda de la garantía de la calidad, no solo de la prestación asistencial, sino también de la calidad con las comodidades necesarias. Una unidad satélite dependiente de un búnker que se debe construir en el Hospital Clínico de Valladolid y que daría este servicio tan demandado por la sociedad segoviana con un salto de calidad en la asistencia sanitaria a cerca de 330 pacientes. En toda España se prevé que este año habrá más de 270.000 nuevos casos de cáncer. Uno de cada cuatro son personas de menos de 65 años y de ellos el 3% aún no tiene los 40. Una guía ofrece pautas dirigidas a las empresas que tienen empleados que conviven con el cáncer. Solo el 16% de las compañías dispone de políticas para acompañar a estos trabajadores. Desde 2015 los nuevos casos de cáncer han aumentado un 12%, uno de cada cuatro en edad de trabajar y por tanto con necesidad de apoyo desde que comunica el diagnóstico en su empresa. La empresa tiene que ser un promotor de salud siempre, pero en este caso tiene un papel fundamental a la hora de acompañar a las personas que se encuentran en esta situación. El 93% de los directivos de recursos humanos ha tenido casos entre sus trabajadores, pero solo el 16% de las empresas tiene protocolos de gestión de empleados con cáncer. Nos dicen que un amigo nuestro tiene un cáncer y decimos, ahí va, ¿qué le decimos? ¿qué hacemos? La concienciación la tenemos, pero no tenemos, digamos, los protocolos, las herramientas. Es clave respetar los tiempos del trabajador, reforzar cada avance y evitar exigir, presionar o culpabilizar. También es importante proporcionar apoyo psicológico y medidas de conciliación y flexibilidad. Todo empieza a girar alrededor de tu enfermedad y aquí lo que se trata es que todo siga girando alrededor de ti como persona. Entonces cada persona es un mundo, pero hay unas pautas y los psicólogos ahí tienen mucho que decir, también los médicos. La guía del Centro MD Anderson y la aseguradora Cigna también recomienda facilitar la reincorporación progresiva del empleado tras un cáncer, pautas para prevenir factores de riesgo como la obesidad o el estrés y chequeos y pruebas de detección precoz en las empresas. La reforma de la sanidad rural se ha retrasado un mes, comenzará el próximo 2 de marzo en Aliste, en Zamora. Así se lo transmitía ayer la consejera de Sanidad a los alcaldes de esta zona, Verónica Casado, ha insistido en que ni se cierran consultorios ni se despiden médicos y que se va a poner, dice, en marcha un teléfono de cita previa. Es una cita previa que se va a hacer a través de personas. ¿Por qué? Pues porque hay determinadas personas mayores que pueden tener miedo a enfrentarse a una máquina para tener la cita. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos va a instar al Gobierno a que mantenga la línea de Aves Segovia a Madrid, así como a la eliminación de los peajes en las autopistas regionales. Será en el pleno en el que las Cortes celebran esta tarde. Tiene más información Natalia Fernández. Además de esta petición para evitar los cambios en los horarios y en las frecuencias de esta línea de Aves Madrid-Segovia, también van a exigir que se mantengan abiertas las ventanillas de atención al público en todas las estaciones ferroviarias. La proposición no solo se quedará ahí, sino que la formación naranja también va a pedir la eliminación de los peajes de las autopistas de la comunidad, como la AP6, AP51, AP61, AP66 y AP71. Se presentará esta tarde, pero hasta la sesión de mañana no será votada esta proposición no de ley. La bonificación del peaje para vehículos pesados por la autopista AP6 sigue siendo la propuesta de la Junta de Castilla y León. El consejero insiste en que se envió un convenio al ministerio para que ambas administraciones aporten una partida económica que aleje el tráfico pesado de la travesía de San Rafael. Suárez Quiñones está a la espera de una respuesta por parte del gobierno central. Después de mandarles el texto y aprobar por parte nuestra el texto del convenio, no hubo más avance. Sin duda ninguna, nosotros, yo ya he mandado cartas tanto al ministro como a los responsables para tener una entrevista y mantener e intensificar esas negociaciones para ver cómo podemos, desde luego, dar una solución a esa congestión de tráfico pesado que hay. Cerca de 2.600.000 euros invertirá este año la Diputación Provincial en mantenimiento y conservación de carreteras. El diputado de Acción Territorial, Basilio del Olmo, ha presentado los detalles de su área para este ejercicio, en el que contará con 14 millones de euros, de los cuales 8 se van a destinar a obras y servicios a municipios. El PAIM, en plan de ayudas e inversiones municipales, gestionará casi 6 millones de euros, de los cuales la Diputación aporta 4 y los municipios 1,7. Incluye también partidas para la mejora de depuradoras, para el convenio de la sequía, e incorpora una partida para cofinanciar, junto con el obispado, la conservación del patrimonio cultural de los templos. Por último, también se van a invertir 650.000 euros en materia de extinción de incendios. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado en una entrevista en Televisión Española que su objetivo es formar en el futuro una alianza con Ciudadanos. Más allá de los comicios de Galicia, Cataluña y País Vasco, pide sumar fuerzas con su partido, con el objetivo de converger para las próximas elecciones generales. Veremos proceso electoral a proceso electoral cuál es la mejor fórmula para sacar más votos que la izquierda, pero insisto, con un objetivo compartido quizá a medio plazo, y es que al final los partidos que se han fragmentado puedan converger en una misma plataforma en las próximas elecciones generales. Enero ha dejado 90.428 parados más en toda España. En Segovia, el paro aumentó el primer mes del año un 2,85%. Es un aumento similar al de la región, con 4.031 desempleados más. En Segovia, el paro ha aumentado por encima de la media regional y nacional un 3,75%. Enero concluyó con 252 desempleados más en la provincia. En total son 6.972 los parados, la mayoría de ellos mujeres. Por sectores, el más afectado continúa siendo el sector servicios, con 4.943 desempleados, 241 más que en diciembre. La mayoría de los que llevan varios meses buscando sin resultado son mayores de 44 años. Hace mucho tiempo que buscamos y para los mayores no sale nada. Que no porque tengo 50 años no pago alquiler, no como, no me he visto. No creo que me van a ayudar aquí, pero porque claro, si tienes un enchufe, alguien que te ayude, yo creo que mejor. Más de dos meses llevo buscando, pero de momento nada. Uy, ya llevo bastante tiempo. Siempre, no hay trabajo. Está un poquillo complicada la verdad. Y ella tiene 20 años y está empezando a buscar a otro trabajo. A ver si encontramos. Los agricultores dicen estar al límite. Los bajos precios a los que venden sus productos no les dan para pagar los costes de producción. Sin embargo, en el mercado encontramos que el consumidor tiene que pagar precios muy altos. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la patata. Primer eslabón de la cadena. El agricultor. Cultivar una hectárea de patata le sale por unos 6.000 euros. Este año ha sido bueno y se ha movido sobre los 25 céntimos. Pero sí es cierto que en otras zonas han estado, Salamanca o en otras zonas de Castileón, sobre los 15 céntimos. Jesús Fernando lleva toda la vida dedicado a este producto. Pide que se establezca un precio mínimo. Mi padre, que ya está jubilado, ha vendido el cereal o las patatas más caras de lo que lo he estado vendiendo yo. Y han pasado 30 años. El segundo puesto de la cadena lo ocupan las cooperativas. En esta, en el mes de febrero, han comprado la patata a 15 céntimos y la han vendido a 20. Ha habido años de desastre, de dejar patatas en la tierra. O sea que la patata es un producto que es muy irregular. Después vendría el intermediario, uno de los puestos más polémicos. Ellos dicen que son quienes corren con los gastos de envasado y los riesgos de transporte. Dicen tener un beneficio del 7 u 8 por ciento. Pero al llegar a la frutería, nos encontramos con este precio. A 65 el kilo, ahora mismo. En este otro establecimiento venden la patata a 79 céntimos el kilo y ellos la compran... La agria viene sobre 60 céntimos, masiva del mercado. Así que el sentir general de la población es... Está caro, la patata está cara. Porque desde su precio en origen hasta el que paga el consumidor, llega a haber un incremento, incluso de un 400 por ciento. Una variación que es todavía más acentuada en otros productos, como la cebolla, el puerro o la zanahoria. El ministro de Agricultura ha anunciado hoy que habrá más dinero en los presupuestos generales del Estado para los seguros agrarios. Se ha comprometido también a regular la venta a pérdidas por debajo de los costes de producción. Una de las principales quejas del sector. La obligatoriedad de la inclusión del coste de producción como factor de referencia para el establecimiento de los precios en los contratos agrarios. Y finalmente, la publicidad de las sanciones impuestas a las empresas que incumplan la normativa en los contratos con agricultores y ganaderos. Seis empresas optan al nuevo servicio de recogida de basuras en la capital con un montante total de 7 millones de euros al año. Ayer se celebró la mesa de contratación para conocer el informe técnico y el viernes se abrirá el último sobre con las ofertas económicas. La adjudicación final del servicio deberá pasar por pleno ordinario. El Ministerio de Transición Ecológica ha adjudicado la realización de trabajos selvícolas ordinarios durante los años 2020 a 2023 en los Montes Matas y Pinar de Balsaín. El valor de los tres lotes superan los 400.000 euros y han sido adjudicadas a tres pymes. Esta noche podrán ver a partir de las nueve y media de la noche en esta casa un nuevo programa de Ríos Vivos. En esta ocasión, Laura Hernández y Olga Rubio acercarán al espectador el nacimiento del Eresma en los Montes de Balsaín. Y hasta fin de semana vuelve el concurso de tapas del Judión de la Granja. Trece establecimientos, doce en la granja y uno en Balsaín ponen su creatividad a trabajar para demostrar las posibilidades gastronómicas que tiene este producto. Carlos Tamuro tiene más datos. Por solo dos euros se podrá degustar este fin de semana tanto en la granja como en Balsaín de tapas como estas. Delicias que cuentan con un ingrediente estrella, el Judión de la Granja, un producto que cuenta con el marchamo de marca de garantía desde el año 2013. El objetivo de este concurso, que llega ya a las nueve ediciones en el que participan trece establecimientos, tanto de la granja como de Balsaín, es consolidar estos municipios como destinos gastronómicos. Tenemos Judiones con leche de coco, o Judiones con pericisetas, o tenemos Judiones con carne de choto, o Judiones con almejas, o Judiones con níscalos y cabecero de ibérico. Es decir, que la gente que venga a disfrutar en este fin de semana por las calles del real sitio va a poder degustar una gran variación de un producto estrella como parte principal, pero cocinado en este caso de trece formas diferentes. Yo creo que nosotros somos los mejores prescriptores de nuestros productos y hay que luchar por ello y que se pongan en las mesas de nuestros restaurantes porque será la mejor publicidad para vender los productos fuera, desde luego. Segoviana y Zamora se verán las caras mañana en el campo municipal de la Albuera. Los azulgrana pueden ser el primer equipo que consiga vencer en liga a los zamoranos. Continúa la promoción de entradas a un euro para intentar llenar el campo. La Segoviana y el Zamora protagonizarán mañana miércoles en el campo municipal de la Albuera a partir de las ocho y cuarto, uno de los encuentros más importantes de la temporada. El Zamora está batiendo todos los registros y aún no ha perdido un solo partido en liga. Suma 22 victorias y tan solo un empate con 59 goles a favor y tan solo 11 en contra. La Segoviana quiere convertirse en el primer equipo que consiga ganar a los zamoranos esta temporada. Lo único que el Zamora también sabe cómo nos puede hacer daño a nosotros. Ya nos lo hizo en la ida, nos lo hizo la temporada pasada que tuvimos que hacer un cambio a los 20 o 30 minutos para corregir ese desajuste que teníamos. Pero sí, hombre, claro que se puede hacer daño. El año pasado hicimos daño, no perdimos. Este año sabemos cómo hacerle daño, pero también contamos con que tenemos que tener la mayoría de jugadores disponibles que estén con acierto ese día. Al final depende de muchos factores, pero sí, sí, este equipo sabe que le puede hacer frente a cualquiera y lo hemos demostrado. Joder, vamos a por todas, hostia. Puntuar ante el Zamora significaría poner tierra de por medio respecto al tercer clasificado, el Burgos Promesas. Se mantiene la promoción de entradas al precio de un euro para los socios en los puntos de venta habituales, con la intención de llenar el campo de la albuera. El Unami y Javier Jadraque han llegado a un acuerdo de rescisión del contrato del entrenador del equipo de regional preferente de aficionados. El club quiere agradecer a Jadraque los servicios prestados, así como desearle la mejor de las suertes en su futuro profesional. Jadraque llegó al equipo en 2018 y esta etapa ha durado apenas una temporada y media. El equipo viene de perder 0-2 en casa ante el Turegano en el derbi provincial y atraviesa una racha negativa de resultados, pasando de ser líder a ser séptimo en estos momentos. El nuevo entrenador es Diego Yepes, que entrenó a la granja en tercera la pasada temporada. Marina Muñoz ha conseguido una de las plazas directas para acudir formando parte de la selección española al Campeonato de Europa de Duatlón en categoría sub-23. La triatleta Cuellarana certificaba su presencia en el Europeo de Punta Humbría después de lograr la victoria en la prueba clasificatoria de Oviedo. Además, Marina obtenía una de las 11 plazas para el Campeonato de España de Duatlón en categoría Elite, tras finalizar séptima en la clasificación absoluta. La Cuellarana volverá a una cita internacional a principios del mes de marzo. La Casa Joven acoge la exposición Error 404, una colección de acuarelas creadas por la ilustradora segoviana Mentira del Oro. Es el nombre artístico de Esther Cuesta, que en esta muestra hace referencia a los errores 404, también conocidos como No Encontrado, que se producen cuando un enlace intenta resolver una página web que no existe. La colección de acuarelas nos revela sus emociones y anhelos más profundos. Han sido realizadas a base de grafito, tinta china, acuarela y lápices de colores. Esther Cuesta es una joven segoviana de 32 años, ilustradora profesional, tatuadora y diseñadora. Su trabajo destaca por ser autobiográfico basado en cómo ella entiende el mundo. Con esta muestra que pueden visitar hasta el viernes 28 de febrero, nos despedimos. Se quedan ahora con la previsión meteorológica. La información regresa esta noche a las 9 con Dani Martín. Hasta entonces, disfruten de la tarde. Vendemos tu casa en 60 días. Quercus Inmobiliaria, ¿dónde se venden las casas? Mañana notaremos aún más el descenso de las temperaturas. Regresan las heladas en la madrugada en el nordeste con nocturnas de un grado bajo cero. Prevalecerán los cielos despejados con máximas de 12 grados en Eillón y 13 en Riaza o Pradena. Soleada será la jornada de este miércoles en el norte, donde en el amanecer se esperan heladas débiles. Los valores por el día se moverán entre 12 y 13 grados. Cielos despejados también en el centro de la provincia. Helará débilmente en el amanecer y por el día los termómetros bajan hasta 12 grados en Santa María la Real de Nieva o 13 en Carbonero. Entre un grado bajo cero y dos positivos se moverán las mínimas en el Alfot, en un miércoles en el que lucirá el sol. Durante el día las temperaturas llegarán hasta 14 grados. En la sierra será un miércoles de cielos poco cubiertos o despejados, con mínimas entre 0 y 2 grados y máximas entre 14 y 15. Soleada será la jornada de este miércoles también en la capital, con la mínima en 1 y la máxima en 13 grados. Ya para las jornadas del jueves y el viernes se esperan cielos parcialmente nubosos, con máximas estables. El sábado regresarán las lluvias y bajan de nuevo las temperaturas por el día. No superarán los 10 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!